3, 2, 1, siéntalo Estudado y que mierda es lo que se siente hasta la sombra de tu hermano Mira como este te note, yo soy jabúa, pero tú, ¿quién te conoces ya? Mira, esto no te asombra, te alineo la cara, soy un cura, reparto posto Cebolleta sabes, lo voy a explicar, que es el fin de un cinta en la instrumental ¿Sabes por qué? Siempre el puto Cebolleta, porque tú nos ves y te pones a llorar Pero mira, hijo de puta, es lo que todo no sabe, te voy a joder Me pongo a llorar y te diré por qué Es la consecuencia de escuchar con tu nivel Que tú eres Dios, que eres un andul Que tú eres Dios cabrón, yo te bajo de la cruz Y ya está, y ya está, míralo mi pano Eres Dios pero medio mundo es laico Javi, tranquilo, saca el libre Ven conmigo, te enseño lo que es fluir Dijo que un clavo saca otro clavo Pero si te los pongo yo, con con no saber me apagó Nada, es algo como no crean, ellos no te dan Sabes que yo soy un cerdo y muerdo como un boberman El estilo no te corresponderán Estás enfrente mía, mejor corre Forrest Gump ¡Oh! 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 ¡Oh!